El Parlamento Andaluz dará luz verde en la primera semana del próximo mes de noviembre a la declaración de Huelva como Gran Ciudad, después de que este deseo se aprobase en un reciente pleno en el Ayuntamiento de la Ciudad. Así lo han apuntado a Huelva hoy fuentes de toda solvencia, que destacan además la importancia de esta iniciativa para la mejora de los servicios públicos, de la financiación, de la participación de los ciudadanos y del prestigio de la capital onubense. El reconocimiento de Huelva como Gran Ciudad de forma oficial permitirá, entre otras cosas, el acceso a un estatus especial en relación a la financiación.